y demás, todos los chistecitos que hacíamos pero es uno de los weddings de los que me arrepientas bueno, pues ojalá y de verdad te arrepientas pero aparte, ese fue el live pero este, chavos, ¿dónde están presentando? otra vez, ¿por qué días? todos los sábados a la una de la tarde en el teatro Shola, Julio Prieto para que no se la pierdan yo les quería decir, te traigo unas cinco cortesías dobles no, 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 eres el malo el bueno soy yo bueno, pues para que vean yo les voy a regalar otras cinco cortesías dobles para que no anden haciendo que el malo, que el malo entonces, ¿qué? 10 dobles 10 dobles para este sábado acá hay 15, ¿no? el sábado, a la una de la tarde es una obra corta a lo que va tampoco crean que se van a ir a echar checos es una obra que entienden fácil es crudo, directo y se van a tener una reflexión en la cabeza ¿de qué edad está recomendada esta obra? entre niños a partir de 10 años de edad la obra está hablada en un lenguaje adulto para adultos la entienden niños a partir de 10 años y la duración es de una obra porque los niños no te prestan atención más allá de una obra se dispersan solo con una obra vamos a dar 10 pases dobles para este sábado 15 de septiembre a la hora de la tarde tiene que estar en el Teatro Show la biblioteca que está en Gabriel Macera y en el Ejecutivo hace su show perfecto pues, de verdad muchas gracias espero que haya muchos gracias a todos y qué bueno que toquen temas de interés porque de verdad hace mucha falta que vivimos a la sociedad ya después nosotros no vuelven a hablar de políticas no, y después cuando tengan más obras y cuando tengan más cosas tienen en su programa y vienen proyectos ¿no? vienen por su padre ah, ahí están pues ya los esperamos ¿no? nos vemos chao nos vamos a un corte y regresamos es de la que lave no se vayan